¡Están atacando a Charlie! No queda mucho tiempo, pero los de IMC no están lejos. Sigamos ganando y acabemos esta batalla. Te acercas a Charlie. Cuidado con los enemigos. Hemos perdido alfa. Activando modo guardia. Autocitan atacando a un minuto enemigo. Acceso de IMC neutralizado. Aseguro Fortin. Fortin asegurado a 50. Vale, Fortin Charlie asegurado, pero aún quedan alfa y bravo. Núcleo de daño disponible. Índice aumentado. Bien. Hay un piloto aliado subido a bordo. El piloto aliado ha abandonado su titano. ¡Encendidos! Demostrado. Núcleo de daño se activa. ¡Están atacando a Charlie! ¡Muy bien, conseguimos lo que buscamos! ¡Buen trabajo, equipo! ¡Bien hecho! Los de IMC intentan escapar en una nave, pero se ha marcado en su punto de extracción. ¡No les dejéis escapar! ¡No hay quien se pare! ¡Ha logrado un minuto en beta! ¡Bien hecho! ¡Aún detecto pilotos de IMC en el área! ¡Acaba con ellos antes de que lleguen al punto de extracción!